Gracias a la convocatoria, gracias a los presentes por estar aquí acompañados el día de hoy y la inauguración de la exposición Mujeres de Cuevas Miradas que ahora explicarán mis compañeras y tele un poco más en profundidad en qué consiste la exposición y cuál es el objetivo principal que se sigue, que se quiere conseguir con esta exposición de fotografía Yo como siempre puedo agradecer que la sala expositiva de la Oficina del Turismo la llenar de contenido, que así propios y ajenos puedan visitarla y conocer un poco más en profundidad a nuestra gente, a nuestros ciudadanos, a nuestros vecinos y de ese modo conozcan mucho mejor lo que es la ciudad de Guadix Invitar a todo el mundo a que venga a verla en el horario habitual de la Oficina que es de luna a viernes, de nueve a dos y de cuatro a seis los sábados de día a dos y de cuatro a seis, los domingos de día a dos y nada, yo de verdad pues me agradecida con los participantes, con las protagonistas de esta exposición y con todos los que han hecho posible que hoy estamos aquí Así que nada, gracias Bueno, pues muchas gracias Yo quiero, ante todo, quiero agradecer y quiero agradecer primero a mi compañera Ana que nos ha cedido amablemente este espacio municipal estupendísimo en el cual la luz es la protagonista Quiero también agradecer a las técnicas, trabajadoras sociales, psicólogas, a Tere psicólogas del equipo de zona, a Angélica, a Marta, a María José que la tengo por ahí y a Carmen y quiero también agradecerle a María Ángeles porque esto ha sido también un trabajo de coordinación y de conjunto y quiero agradecerle especialmente a las participantes a las mujeres, mujeres de las cuevas Le he pedido a Tere que intervendría al final porque todo lo que vosotros habéis plasmado es justamente las reflexiones que yo también me había hecho como también como mujer de cueva que soy vuelvo a decir, agradecida de verdad a vosotros y a todos vosotros y sobre todo quiero animar a la ciudadanía de Guadil y de Comarca a que se pasen por aquí y vean las fortalezas de esas mujeres de las cuevas de esas miradas en las cuales plasman esa capacidad que han tenido siempre de fortaleza, de superación y de hacer frente pues eso, a todos los avatares no siempre buenos de la vida Sin más voy a pasar la palabra a Tere que es nuestra psicóloga de zona que ha sido, digamos, representa a todo el equipo y se presente para que diga su nombre Muchas gracias Bueno, muy buenas Mi nombre es Teresa López, soy miembro del equipo CLIP el equipo de zonas desfavorecidas de aquí de Diputación de Granada en colaboración con el Ayuntamiento de Guadil El trabajo que se expone al fin y al cabo es un producto de un trabajo de meses con un grupillo de mujeres, la verdad que bastante bonito se ha intentado tomar la fotografía como una excusa para hacer como un relato autobiográfico y también de superación, porque al fin y al cabo lo que se refleja es la vida a través de su ojo, de su cotidianidad, de lo que le rodea, de lo que realmente le mueve con muchísimos factores en común que se reflejan también en un trabajo personal y que está en todas las salas esperamos que os guste hoy ha venido en representación Rosario, que la tenemos por ahí por una esquinilla pero hay más mujeres que han participado en este proceso y bueno, que ha sido una realidad gracias a la colaboración del Ayuntamiento del Instituto de la Mujer, de todo el equipo y la verdad que bueno, que estamos orgullosas de haber llegado hasta este punto y ya está, muchísimas gracias Tenemos a la protagonista que está por allí y no la hemos invitado a que se acerque con nosotros ¿Vente por acá? Rosario, sí, Rosario Vente por aquí y explícanos un poco ¿Qué has querido tú plasmar en esa fotografía? Pues, continuando Buenos días a todos Pues, lo normal Yo vengo de Enia Gitana y me casé muy joven Tuve mala experiencia y me tuve que separar muy joven Con dos menores y claro, en mis leyes pues el divorcio no está muy permitido Ahora sí, antes no Y nada, pues tuve que salir adelante y luchar sola Me metí en una cueva que no había ni agua, ni luz Mi niño por ahora está estudiando Intenta superarse cada día más y lo va consiguiendo La niña es más delicada siempre la tengo mala pero bueno Al fin y al cabo están sanos los dos Y nada, he ido luchando pidiendo trabajando y he llegado hasta tengo ahora cuarenta y uno tenía diecinueve casi veinte años y tenía dos menores a mi cargo y enfrenté tanto a mis leyes como para criar y educar a dos niños pequeños y nada, salí adelante y hasta ahora y tengo los pies en el suelo y enfrento las cosas como vienen Hay días buenos y días malos pero me ayudan mucho y gracias a ello mi hijo está haciendo su carrera que va a ser como el equipo que van llevando la asistente social y estoy orgullosa estoy orgullosa de donde he llegado no me ha hecho falta ningún hombre y bueno y digamos que he salido escarmentado y nada estoy luchando tengo mis animales también mi perico mi pollo tengo mis gatos egipcios y soy feliz con lo que tengo soy feliz no tengo una gran casa pero lo poco que tengo es mío y trabajamos y no te falta nunca una sorpresa que no te falta nunca ay no yo me valoro mucho me quiero mucho porque sé lo que soy y lo que valgo y nada en el siglo XXI donde estamos pues sigo adelante y y miro las cosas como son sin adorno sin nada pero hacia adelante y con mucho coraje y con mucho coraje y a ver si me sale un turco de novela y ya está yo agradezco mucho por haber estado aquí hemos hecho un buen trabajo con Teresa en equipo y nos lo hemos pasado muy bien y esperemos que esto se repita y no se queda aquí y ya está muchísimas gracias nada me voy no quédate aquí conmigo quédate aquí conmigo porque yo quiero terminar precisamente y lo voy a leer para que no se me olvide nada con unas con unas reflexiones que yo creo que cuando esta mañana está viendo todas estas fotos pienso que que además eh he aceptado y viendo además las fotoletas de estas mujeres hoy como digo asistimos a la inauguración de una exposición que a mí me emociona miradas ustedes se preguntarán son diferentes las mujeres eh las miradas de las mujeres de las cuevas que las de otros puntos de la ciudad como mujeres dan igual si son de las cuevas del centro o de la periferia todas ellas son mujeres de Guadí sin distinción de la zona en que vivan pero las miradas para mí sí son diferentes porque las miradas de las mujeres de las cuevas me incluyo yo también miro las cuevas con otra mirada porque donde otras ven marginalidad vemos capacidad de superación y supervivencia donde otras ven un espacio de barrio y arcilla que discrimina vemos libertad donde otras ven incultura vemos la riqueza de la cultura del pueblo donde otras que solo servimos para servir a otros vemos capacidad de estudio siendo doctoras licenciadas diplomadas y expertas en mil y una disciplinas donde otras ven polvo y cieno sentimos los terrones de nuestra tierra deshaciéndose en nuestras manos donde otras ven discriminación vemos la integración de un cielo sin fronteras respiramos libertad encima de un cerro o un camino que recorrer hacia un futuro mejor mientras otras ven colectivo cuevero vemos la familiaridad de la vecindad mientras otras ven pasado vemos presente y futuro aquel que nos labraron nuestros mayores y el que día a día nos labramos con firmeza redoblada la mirada de las mujeres de las cuevas es diferente porque va más allá de la tierra que abraza ve la cómplice familiaridad de los y las vecinas ve ayuda ve libertad ve capacidad de salir adelante solo con la fuerza que da la voluntad habla de mi gente de nuestra gente de los genes valientes que la arcilla da a quien la ha habitado muchas gracias